Buenos días Buñol, bienvenidos una mañanita más aquí a nuestro magazine matutino. Buenos días Buñol, son las 9 en punto de este martes 9 de agosto. Saludos de Rodrigo Puché. Comenzaremos como siempre con la primera parte de este magazine con la lectura de los periódicos más destacados a nivel nacional, autonómico, deportivo, económico y local comarcal. Comenzamos con El País. En las dos informaciones de la parte superior, cultura, muere la actriz y cantante Olivia Newton-John. Y en turismo, el renacer de la isla de Pascua tras 872 días de cierre. En la parte central, Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo del PP. Los populares respaldan Ayuso y exigen la retirada del decreto de ahorro. El gobierno advierte a las autonomías de que no tolerará ninguna insumisión y Madrid asegura que llevará las medidas ante el Tribunal Constitucional. En la parte de la derecha, Biden recupera fuelle a tres meses de las elecciones legislativas. La muerte del líder de Al Qaeda y la economía impulsan a los demócratas. Los palestinos acusan a Israel de la matanza. 15 tumbas para los niños de Gaza. En la parte central, cinco horas sin nave entre Madrid y Barcelona por el robo de cable. El robo de un cable de 600 metros de fibra óptica provocó ayer el caos ferroviario en la línea de alta velocidad entre Madrid y Cataluña. Obligó a suspender el servicio cinco horas y afectó a más de 12.000 viajeros. Los Mossos detuvieron a un joven de 19 años por su presunta relación con el acto vandálico. Y por último, el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos. El deporte español alcanzó su momento cumbre hace tres décadas y nada volvió a ser igual. El flechazo de Barcelona 92. Pasamos a ABC. El PP se planta contra el decretazo energético de Rivera. La ministra se niega a aceptar ni un solo cambio en la norma que Ayuso llevará ante el Constitucional por invasión de competencias. En la imagen, la ministra Rivera, camino de la rueda de prensa, de la reunión telemática con los consejeros de las autonomías. Por último, 23 leyes urgentes siguen pendientes del regreso de vacaciones de los políticos para su tramitación. El cierre del Congreso de los Diputados agrava el atasco de los 42 textos que el PSOE mantiene varados en fase de enmiendas. Hay proyectos sobre la sequía, la guerra de Ucrania o el apoyo al sector turístico. En el mundo, en la parte superior, 30 grados mediterráneo, el que más se calienta, su temperatura aumenta tres veces más que el resto de mares. Moncloa asume que las comunidades autónomas no multarán por incumplir el ahorro. Los consejeros trasladan al gobierno que no pueden vigilar la aplicación del plan energético y acuerdan que sea de concienciación y no coercitivo. Ayuso lo llevará al Constitucional. En la imagen, Pedro VI ayer en Bogotá durante la investidura de Gustavo Petro. Petro, Petro, perdón, exhibe sin avisar la espada de Bolívar y el rey no se levanta, hace desfilar durante su investidura el símbolo de su guerrilla contra el imperialismo español. En la parte derecha, González defiende al condenado Griñán. Si pudiera, le haría ministro. Los robos en las vías del tren crecen un 86% y disparan las incidencias. Recordamos que ayer nosotros vimos una noticia parecida en ComarcalCV que hablaba de esto. Caza y muerte a los aliados de Putin en Gersón. Y Marilón Montero, camisa de once varas. Jamás me he acostado con Carlos Herrera para que me dé un trabajo. Vamos a la vanguardia. En la imagen también sobre el robo de cable que paraliza el AVE y crea el caos. El robo de 600 metros de cable en la línea del AVE cerca de Tarragona paralizó el servicio durante la mañana de ayer y afectó a 22.000 usuarios que viajaban entre Barcelona y Madrid. Aunque los trenes volvieron a funcionar a mediodía, la acumulación de pasajeros fue tan elevada en la estación de Sants que los Mossos tuvieron que poner orden en megáfono en mano, como sale en la foto que estamos viendo. Barcelona se destaca como la ciudad que rentabiliza más el turismo internacional. Alarma por los bombardeos junto a una planta nuclear ucraniana. El gobierno no cede ante el PP y se aferra al plan de ahorro energético. Madrid llevara las medidas al Tribunal Constitucional, mientras que Cataluña y Euskadi pedían moratorias para aclarar su ejecución. En Glasgow, el doctor David Livingston la batalla por el legado abolicionista de Livingston. Consumo juvenil. La droga MDMA se instala en el ocio nocturno. Muere Olivia Newton-John, protagonista de Gris. Y Colau sube a 600 euros la multa por los botellones. Vamos con el periódico de España. También en la imagen ese robo de fibra óptica, provocando el caos en el A-B entre Madrid y Barcelona. El plan de ahorro entra en vigor con la oposición del PP. Ayuso se impone y arrastra su partido a la rebelión frente al nuevo programa energético. El gobierno estima que su plan ahorrará más de la mitad del gas que pide Bruselas. En Economía, Turismo admite que ve con preocupación la campaña de otoño e invierno. Julio fue el mes más caluroso en España desde que existen registros. Los veteranos protagonizan el inicio de la temporada liguera en deportes. Los combates en Zaporilla aumentan los riesgos nucleares. También en una entrevista con Irene Vallejo, escritora. El acoso escolar me volvió reacia al conflicto. Y pasamos ahora al apartado deportivo. Comenzamos con Marca, el apartado deportivo. Pero en esta ocasión, en la portada, llega a la Supercopa de Europa convertido en superestrella. Tócalo otra vez, Vini. Su gol al Liverpool en la final de Champions ha otorgado al brasileño un nuevo estatus deportivo y comercial. Dice, quiero ser como los grandes de la historia del Real Madrid. En la lista de espera de la Liga, en la parte superior, mencionan a varios jugadores que están todavía pendientes. Joel Parra, joven con más progresión. La primera pedalada de Indurain y el mejor mundial de la historia. Vamos con el diario As. El Madrid inicia el sprint hacia el centenar de trofeos con la Supercopa. Ante el EINRACT, suma 97 por los 96 del Barça. Ningún club ha llegado a esa cifra en el fútbol mundial. 100 títulos, el nuevo desafío. Y en la imagen vemos a varios jugadores haciendo entrenamientos. Fútbol Club Barcelona. De Jong, un contrato bajo sospecha. El club comunicó al jugador que su acuerdo con Bartomeu es ilegal. Morata se reivindica como el ariete titular. Examen en Atenas. Primer amistoso frente a los Atentocumpo. Y Maverick dice, el trabajo duro está dando sus frutos. Vamos con mundo deportivo. Debate de Jong. El futuro de Frenkie, que mantiene su intención de quedarse, genera dos corrientes de opinión en el club. El presidente y la cúpula prefieren que siga. Y área deportiva y staff técnico ven bien que salga si viene Silva. Bernardo Silva empieza a ver difícil su llegada. Primero, inscribir. Atlético. El pleno de victorias en pretemporada multiplica la ilusión. En balomano arranca el Barça con el reto de conquistar la duodécima Champions. Y básquet a las seis de la tarde. La selección abre ante Grecia la ruta al Eurobásquet. También en la parte superior. Barça, contratos bajos sospecha. El club se plantea llevar a la fiscalía las renovaciones de Ter Stegen, de Jong y Lenglet. Por último, en diario Sport. Barça estudia llevar a la fiscalía los contratos de Ter Stegen, Piqué, Lenglet y de Jong. Cuatro renovaciones bajo sospecha. El club cree que tienen un sobrecoste de 311 millones de euros y Piqué se rebajará el salario con un nuevo contrato. Marcos Alonso. Ok. En la parte central. El Barça ya ha llegado a un acuerdo con el jugador por tres temporadas. El club laugrana no hará una oferta al Chelsea hasta que sepa que puede inscribirlo. Nueve casos abiertos. El Barça acelera para cerrar cinco o seis salidas y siete jugadores por inscribir. Activarán la cuarta palanca para ampliar el límite salarial. Lewandowski, Pedri. Conexión total en ataque. Y Dembélé explota por fin su faceta goleadora. Vamos ahora con la economía. Comenzamos con cinco días. Vodafone vuelve a fútbol con la segunda división. Cinco claves para ser patrón de barco deportivo. Las principales petroleras de Europa ganan este año un 80% más. No sorprende, ¿verdad? Los beneficios agregados del primer semestre superan los 53.600 millones por el efecto de la guerra en Ucrania. El margen de refino se multiplica por tres. Y BP tiene pérdidas por el pacto de su salida de Rusia. BBVA suma un millar de expertos contra fraudes y ciberataques. Un robo de cable siembra el caos en el AB Madrid-Cataluña. La banca española adquiere 4.300 millones en bonos por el alza de los cupones. Softbank, recorte dramático tras perder 23.000 millones. El gobierno se resiste al PP y deja intacto su plan de ahorro energético. Sánchez pide solidaridad y los populares la retirada inmediata. Ayuso recurrirá al constitucional. Bruselas exige a España un ajuste del gasto en pensiones más automático. Siemens Energy dispara los números rojos hasta 671 millones. Sácir se adjudica una carretera en Colombia por 900 millones. Vía Ágora se hace fuerte en el futuro barrio madrileño de Los Cerros. Pfizer crece en enfermedades raras y paga 5.400 millones por GBT. UPS compra BOMI, la multinacional especializada en logística sanitaria. Y Leonardo, de marca blanca a negocio Gourmet. En El Economista, el precio de la vivienda sube un 1% en frente al 6,4 de 2021. Se aleja el fantasma de la burbuja. Rivera mantiene el decretazo y Ayuso anuncia que recurrirá. El PP pide derogar el plan y la convocatoria de una conferencia de presidentes. Las aerolíneas low-cost baten a las tradicionales mejor que en 2019. WeShare, Volotea y Ryanair las mejor posicionadas. En la imagen, solo Hungría tiene un impuesto a la banca como el de España. La tasa de los supuestos beneficios extraordinarios de las entidades supone una rareza en la Unión Europea. Las pérdidas para el inversor conservador se reducen 3 puntos. Los fondos mixtos, cautos y moderados repuntan. El turismo aporta la mitad del empleo creado en el segundo trimestre. Hay un 16,8% más de trabajadores activos. El número de trabajadores con cláusula de subida salarial se duplica. Protege al 25% de empleados con convenio. El crédito para las empresas, más barato que hace un año. Los grandes préstamos reducen su TAE al 1,36%. Y en la parte inferior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores controlará la tensión de la red eléctrica. SACIR gana la concesión de una autopista en Colombia. Y el comercio chino creció un 11% en julio gracias a Rusia. Por último, en expansión, las empresas españolas en alerta por la crisis de Taiwán. La industria de los chips teme que se agrave la escasez. Sánchez mantiene el plan de ahorro energético pese al rechazo del PP. Bank Inter crece en fondos, planes de pensiones y seguros. Los hoteles triplican los ingresos por habitación tras disparar los precios. Y nos vamos ahora con el apartado autonómico. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos con el levante. En jaque, 15.000 empresas valencianas por el conflicto China-Taiwán. La Generalitat no inspeccionará las temperaturas en empresas y locales. La Consellería incluirá la revisión dentro de las supervisiones rutinarias. Además, el Gobierno saca adelante su plan y obvia al PP que exigía su retirada. Comercios y firmas desconocen las medidas a 24 horas de su aplicación. En la imagen, varios clientes en un bar del centro de Valencia dice La inflación se come en el menú del día. El alza de precios en materias primas se deja anotar en la oferta al alza de los restaurantes. La nueva huelga de Ryanair afecta a una veintena de vuelos de Valencia y Alicante. Sobre la sumisión química, Sanidad insiste en una toma de muestras rápida ante un pinchazo. Ola de altercados. Alcaldes de la Saffor suspenden discomóviles para evitar peleas y vandalismo. El Festival Medusa ya entre bambalinas. Y por último, guerra a las cacas de perros en las playas. La OCUA exige más vigilancia y sanciones a los dueños de los canes. En las provincias, en la parte superior, Libia Newton-John ha ido a una estrella la actriz australiana que se convirtió en un mito junto con John Travolta en Gris. Fallece a los 73 años. Sanidad deja en manos de las víctimas de pinchazos la denuncia la policía. El protocolo de la consellería distingue entre las agresiones por munción y la sumisión química. También investigan en la marina el secuestro y violación de una menor. En la imagen, trabajos de recogida de clóchina en una... En una... No sé lo que pone... En Valencia, bueno. Dice, el calor mata las clóchinas. Las bateas adelantan la recogida del molusco y cae la producción. Eso ponía abajo. En una batea en Valencia, vale. Valencia es la ciudad de España donde más ha subido el alquiler en un año. El precio del metro cuadrado en la capital se ha incrementado un 16,62% y se sitúa en 10,98 euros. El diseño para acabar el Turia atrae a paisajistas de toda Europa. Illoeca cesa al director de fondos europeos que nombró en abril. Y el Valencia busca la alternativa al A Guedes. A ver, que se nos ha perdido por aquí las provincias. Ah, no, es el que acabamos de leer. Ya está. Vale, fin. Vamos con Mediterráneo. La Alcora alerta del peligro que supone el carril bici de la CV-16 al reducir la calzada. Un juez impide a la Val el acceso a la piscina para cumplir con una sentencia. La rotura accidental de una tubería de gas lleva a evacuar 10 homicilios en Moncofa. El Consejo no hará controles específicos del ahorro de energía. La Consejería incluirá las revisiones de las temperaturas en empresas y locales dentro de las supervisiones rutinarias. El Gobierno saca adelante las iniciativas sin hacer cambios ni modificaciones e ignora al PP que exige la retirada del plan. Comercios y firmas desconocen las medidas a 24 horas de su aplicación, pero acogen con responsabilidad la normativa. Exitoso macroevento musical. El Adenal volverá el 1 de agosto de 2023. Horas después del cierre, el festival anuncia que los abonos saldrán a la venta el 16 de octubre. Los Sounders se despiden de Burriana con la vista ya puesta en la edición del año que viene. En Deportes, el Vila Real espera una gran oferta de la Premier por Jeremy Pino. El Castellón ya está en el top 3 de clubes con más socios en primera federación. Sanitat insta a recoger pronto sangre y orina y a denunciar los pinchazos. Sin leche ni aceite para 19.000 familias desfavorecidas. Y el transporte a demanda se incluirá en la ley contra la despoblación. Por último, en Información de Alicante, el Comité Económico de la Comunidad alerta al Consejo de un fuerte retroceso en otoño. El Organismo Público de la Generalitat prevé la caída de las exportaciones y el aumento del paro y la pobreza. La entidad urge al Gobierno valenciano medidas para paliar la situación. Puig apela al Plan de Ahorro Energético para poder mantener en activo el sector industrial. El calor seca el campo. En la imagen, un cultivo de alcachofas completamente seco entre Muchamel y Shishona. Los cultivos de secano se hunden por la evaporación de la tierra. La Marina Baixa reclama al Gobierno el dragado de los embalses para aumentar la capacidad. 8.000 empresas de la provincia se ven afectadas por el conflicto entre China y Taiwán. Un barranco no apto para gotas frías. Cristales y plásticos taponan el Juncaret en la desembocadura. Investigan pinchazos en Alicante, Benidorm, Denia y La Vega Baja. Diez mujeres acuden al Hospital de la Marina Alta durante el fin de semana tras ser agredidas. Y Sanidad centra en los hospitales la atención de los casos. Por último, detenida una pareja por publicar el teléfono de su vecina en un portal de citas. Vamos ahora con los locales comarcales. Comenzamos con Hoy un clic. En este caso nos comentan también y publican una imagen con las eliminatorias que arrancaban ayer por la tarde del campeonato de fútbol sala de Buñol. También el cine de verano para este miércoles, para mañana, DC, Liga de Super Mascotas. También se hacía en eco la noticia del Hospital de Manises ofreciendo claves para prevenir y detectar la insolación en los niños este verano. Bueno, en cuanto a Comarcal CV, estos son los 26 municipios de Valencia y Alicante a los que la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizará la realización de actuaciones de conservación de cauces. En cuanto a Tucomarca.com, también el Hospital de Manises ofrece claves para prevenir y detectar la insolación en niños este verano. Comienza la primera semana de eliminatorias del campeonato de verano de fútbol sala. Por último, en Deporte Líder, parece que seguimos todavía sin actualizar. Así que aquí terminamos esta primera parte del Buenos Días, Buñol. Gracias por escucharnos. Volvemos enseguida con las canciones dedicadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!